y ante las amenazas que se han podido conocer en nuestros últimos días contra el sistema penitenciario y diferentes cárceles del país, se suspendieron los traslados de los privados de libertad a las salas de audiencias en torre de tribunales y es por ello que hemos podido conocer que se han suspendido las mismas las audiencias y para ello nos comunicamos con Marielos García, quien se encuentra en este lugar y nos presenta la siguiente información. Muy buenos días, Marielos, ¿qué nos puedes comentar? Muy buenos días, Claudia, como tú ya lo indicabas, pues yo me encuentro en torre de tribunales, ya tú lo mencionabas también, pues que este día se han suspendido las audiencias en esta institución debido a que no hubieron traslados de reos. Ya tú lo comentabas también, pues debido a las diferentes amenazas que ha tenido el sistema penitenciario, pues el director de esta institución pues ha ordenado que no se den traslados durante estos días, no se tiene un tiempo estipulado exacto de qué día pues se vuelva a dar traslados de estos reos, por ello pues las audiencias se han visto afectadas acá en torre de tribunales. Queremos mencionar específicamente el caso de de Génesis, en donde pues la audiencia la desarrolla, es dirigida por el juez Miguel Ángel Gálvez, en donde el abogado Juan Juan Guevara, un abogado defensor de uno de los sindicados de este caso, caso Génesis, solicitó al juez poder pues realizar las audiencias por medio de una videoconferencia a partir del día de mañana. Pues esto el juez Miguel Ángel Gálvez lo analizó, escuchemos un poco de lo que él habló durante esta solicitud. Yo casi, yo he trabajado con videoconferencia pero no me gusta porque a veces constantemente se está yendo la señal y tiene uno que estar parando la audiencia y eso es lo que no me gusta. Con los procesos de Mareros definitivamente nunca he podido trabajar, ellos se levantan, ellos se van y no hay orden, entonces no me gusta, videoconferencia no me gusta. Ahora, el problema es que yo no yo no pongo el juez, yo tengo que hacer un oficio y el secretario de la Corte Suprema de Justicia tiene que asignar el juez para un procedimiento por videoconferencia estamos hablando de diez días mínimo. Entonces no es una cosa que digan que yo voy a ordenar que nombren a un juez y en este tiempo es difícil porque muchos jueces están de vacaciones y si están de vacaciones están supliendo ellos. entonces no hay jueces a disposición o sea, es un problema. Pero miren pues, el interés que he mantenido es ver la posibilidad si terminamos el proceso, al menos se tiene la buena intención, pero si hay algunos intereses que están prácticamente contrarios, lo que es que es mejor suspender la audiencia y mejor esperar definitivamente. Bueno, Claudia, como ya pudiste escuchar, pues estas fueron las declaraciones que dio el juez Miguel Ángel Galvez debido a la solicitud pues que algunos abogados también el Ministerio Público y la CICIP pues dijeron que estaban de acuerdo, que se realizaran pues las audiencias por medio de videoconferencias, sin embargo, pues él rechazó esta petición debido a los problemas que esto presenta. Debido a esta situación, él indicó pues que la audiencia se estará reanudando el día viernes a las nueve de la mañana, esperando pues que el traslado de reos, de no ser así, pues se estaría tratando de llevar a cabo el día lunes, de no ser así, de que el día lunes se vuelva a suspender, pues entonces él dijo de que las audiencias se tendrían que llevar a cabo el próximo año. Asimismo, también comentó pues que se está a la espera de que el presidente del organismo judicial pues pueda platicar con el director del sistema penitenciario para ver qué solución se va a dar debido a esta situación del traslado de reos. Nosotros hemos caminado un poco por las carceletas y podemos verificar pues que al momento se encuentran totalmente vacías, Claudia. Bueno, sin duda alguna esto sigue generando pues problemas debido a las amenazas, se dio a la suspensión del traslado, al traslado de reos que no se ha realizado la suspensión de las audiencias y así es todo lo que hemos podido constatar en el transcurso de estos días y también se ve afectado el desarrollo de estas audiencias quienes ha quedado pausadas y ha escuchado usted al juez Miguel Ángel Galvez que posiblemente se reanude el viernes o ya sea el lunes, esto depende de la decisión que sea tomada por el sistema penitenciario, así que ahí está la información, gracias a Marielos García por los detalles.